Estamos ya conectados con Pablo Garcés, el es docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales, con quien vamos a analizar precisamente la situación que se vive al momento y que mantiene en vilo a todo el mundo, esta guerra entre Rusia y Ucrania. Estimado Pablo, buenos días, a ver si es que activa su micrófono, también si puede prender su cámara, pues para poder conversar y hacer un análisis de esta situación. Hay varios elementos que nos preocupan por la escalada de la violencia, igual de algunos ataques ya en algunos objetivos civiles, no solamente militares, y hay varias centenas de muertos. Pablo, estimado Pablo, buenos días, ¿cómo es el día de hoy? Si me escucha, por favor. Doctor Rubén, encantado, encantado de estar aquí, de acompañarles, un buen día para todo su estimado día, y desde luego, te quiero escuchar, está bien fuerte. Perfecto. Bueno, el tema, por el momento, no se observan visos de solución. Hay diferentes sesiones diplomáticas, hay conversaciones, hay reuniones, pero todavía no se observa una disminución de las tensiones. Los ciudadanos ucranianos están saliendo de ese país, hay nuevos ataques, digo, objetivos ya civiles, hemos visto imágenes en redes sociales, pues la situación es bastante preocupante. Un poco por dónde van ahora las gestiones. El Parlamento Europeo ha calificado ya como candidato a Ucrania para ingresar a la Unión Europea. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de manera general inicialmente de esta situación? Estimado Pablo Garcés, bienvenido, buenos días. Y en términos amplios, lo que podemos ver a este punto, a nivel de las gestiones de las acciones que han tomado las partes, pareciera ser que ambas están buscando ampliar el margen que tienen de negociación. Un lado, como usted tiene que ha mencionado, Ucrania ha intentado acercarse en mayor medida y con mayor contundencia hacia Occidente. ¿No es cierto? Este discurso que pronunció el presidente Zelensky y que permite calificar la intención de Ucrania de unirse a la Unión Europea es evidencia de esto. Y por otro lado, tenemos a una Rusia que no ha cesado en sus ataques. Hemos podido constatar imágenes de un convoy, algunas personas dicen, de entre 40 y 60 kilómetros de largo de longitud, que se aproxima y que presumiblemente tiene como objetivo la capital de Kiev, de Ucrania, que es Kiev. Y además, en las últimas horas tenemos conocimiento de ataques en la segunda ciudad más grande de Ucrania, que es Kharkov, incluso con parateristas. Usted lo ha mencionado, usted lo ha mencionado muy bien, en ambas ciudades ha habido ataques a objetivos civiles, y esto es una violación del derecho internacional. En este sentido, lo que podemos ver es que ambas partes están intentando ampliar sus posiciones para que eventualmente se esperaría que en las mesas de negociaciones que se están implementando actualmente se pueda tener más elementos que negociar, que transaccionar, es decir, que renunciar para encontrar un punto medio. Mientras más, si podemos nosotros esperar, mientras más tenga Ucrania a su favor, más puede ceder. Mientras más tenga, en otras palabras, igualmente Rusia a su favor, más puede ceder y encontrarse en un punto en el que ambas partes se sientan satisfechas. ¿Cuál puede ser el punto ese que usted señala, este punto medio que permita ya avanzar hacia una negociación concreta que permita bajar las tensiones? Lo que usted relata también es muy grave, el hecho de que la escala de violencia sigue en aumento. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si es que ingresa Ucrania a la Unión Europea? Entiendo que obviamente tendría el apoyo de los demás países que conforman ese bloque mundial. Pero está también que Rusia va perdiendo, también hay una serie de acciones, de gestiones de otros países que están de alguna manera tratando de bloquear a Rusia porque han criticado esta acción en un país tan grande pues contra un país más bien pequeño. ¿Cómo ve ese punto medio? ¿Por dónde puede estar una salida, estimado Pablo? Creo que esa es la pregunta quizás más central de todo este conflicto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el... a qué están dispuestos a ceder los distintos países? ¿Y qué es lo que... cuáles son las líneas efectivamente rojas que ninguno está dispuesto a negociar? Esta es una pregunta extraordinariamente importante, pero también por eso la más difícil de responder. Lo que podemos percibir nosotros, tanto en el lado de Rusia como en el lado de Ucrania, es una mayor determinación, una mayor decisión hacia sus posiciones. Entonces, comprometer, por ejemplo, en el caso ruso, comprometer, como digo, tantos recursos y tengamos presente un convoy de las dimensiones que estamos viendo. Un ataque de la magnitud que estamos viendo no es barato. Es extraordinariamente costoso en términos de recursos no solo militares, sino también de energía y evidentemente también en materia humana, ¿no es cierto? Por otro lado, en el lado ucraniano, la resolución que ha demostrado el presidente de mantenerse con firmeza y de acercarse a Occidente, pues no es menor a la determinación mostrada por Rusia. Y en este sentido, pues vemos que la negociación va a ser muy difícil. Presumiblemente, uno de los puntos más importantes que van a intentar, se va a intentar alcanzar, es la, por lo menos temporal, sería neutralidad de Ucrania. Rusia ha mencionado en varias ocasiones que no le incomoda demasiado el acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea. Desde luego, estas declaraciones han sido cuestionadas en términos de legitimidad. Sin embargo, lo que sí ha cuestionado mucho la Rusia sobre la posición ucraniana es su acercamiento hacia la OTAN, más que su acercamiento hacia la Unión Europea. A pesar de que, como nosotros vemos, la historia nos cuenta que en el 2014, con el Maidan ucraniano, nosotros sabemos que Rusia interfirió fuertemente en el gobierno de Ucrania en ese momento, cuando intentó estrechar lazos con la Unión Europea. Por eso es que estas manifestaciones, estas declaraciones de Rusia, de que más le incomoda el acercamiento a la OTAN que el acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea, pues en realidad no deja de causar dudas, ¿no? Pero para responder puntualmente la pregunta, estimado Rommel, pareciera ser que un punto uno, nada más entre tantos puntos, podría ser la, al menos temporal, neutralidad, con respecto a esta membresía de Ucrania. Pero claro, allí también se ha cuestionado que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no ha intervenido en este tema directamente. Algo se leí también de que estaban, pues, organizándose ya elementos armados de la OTAN para también intervenir, pero lo que se ha cuestionado es que no, la OTAN no ha intervenido directamente en este tema para defender Ucrania. Ciertamente, han sido los estados europeos de manera independiente quienes han tenido mayor protagonismo. Los estados miembros de la OTAN han enviado de forma individual, pero se entiende que este es un sentir colectivo, el armamento. Misiones, cientos de misiones de dólares en armamento para apoyar a la causa ucraniana. El, quizás el mayor, el hecho que más delito, que más ha resultado evidente del apoyo de la OTAN y de los actores de la OTAN hacia Ucrania, es lo que vimos nada más hace tres o cuatro días, con el cambio fundamental en la posición alemana. Miremos que Alemania ha decidido no solamente aplicar sanciones a los protagonistas de Rusia de esta situación, sino que finalmente ha decidido enviar también armamento a Ucrania, que es una posición que rompe en gran medida con la política exterior alemana desde la Segunda Guerra Mundial, precisamente por el rol histórico que Alemania ha tenido en las guerras europeas. Por tanto, esto es uno de los cambios de política exterior más fundamentales que vienen desde uno de los, quizás, líderes de la OTAN y que muestran cómo la OTAN poco a poco no solamente se ha reactivado. Y esto no es menor cosa. Rommel, recordemos que hasta hace un par de años el propio presidente Macron hablaba de que la OTAN es una organización que se encontraba virtualmente en un estado comatoso y que haya pasado de eso en un par de años a ir consolidando sus posiciones que hace un par de meses parecían ser más heterogéneas y ahora van convergiendo a este giro rotundo en la política de Alemania, pues no es menor cosa y podemos esperar que si es que la situación no mejora, no cambia, esta OTAN vaya a consolidarse aún más. Entonces, otra señal de esto y de la importancia que la OTAN, sobre todo los miembros europeos de la OTAN, más que Estados Unidos, que nos dejan en los últimos días, es ver cómo Alemania mismo ha decidido dedicar más de 100 mil millones de dólares de su presupuesto al gasto de defensa. Es decir, la OTAN está tomando su seguridad en serio, al menos Alemania así lo demuestra, y está dispuesta a establecer políticas, incluso financiamiento a esta empresa. Claro, para entender un poco el problema, ¿por qué Rusia insiste en esta decisión de anexar a Ucrania, a Rusia y estos bombardeos? Expliquemos un poquito en resumen el origen de este conflicto, porque Ucrania tampoco puede ingresar a la OTAN y eso es también parte del problema. Un poco expliquemos en resumen el contexto en el que se desarrolla esta guerra y más adelante hablaremos de la situación de los ecuatorianos, que algunos no quieren regresar, otros estarían regresando ya este día miércoles, estimado Pablo. Con mucho gusto y es una larga historia, si es que intentaré ser muy breve y lo más puntual posible, Rommel. Yo creo que quizás el punto más importante de partida y el más reciente que nos puede dar quizás las mejores luces para explicar el momento actual es con la caída de la Unión Soviética, y estamos hablando de esto en 1991. En 1991 la Unión Soviética, como todas y todos sabemos, pues cae y de ahí nacen ciertas repúblicas independientes. Una de estas repúblicas independientes que emerge de este fraccionamiento es Ucrania. En este mismo año se entiende, y esto es algo que el presidente Putin ha mencionado y reiterado constantemente, en este mismo año la OTAN, que nace justamente con la intención de establecer un marco de seguridad para Europa y Estados Unidos, antagónicamente, en oposición a la Unión Soviética, le asegura, dice Putin, le asegura oralmente a la Unión Soviética que no se expandirá hacia el oriente, es decir, hacia las repúblicas que están emergiendo en ese momento. Evidentemente, en ese momento, en ese instante, la Unión Soviética todavía no se fraccionaba en estas repúblicas independientes y por tanto era impensable que la OTAN podría expandirse hacia lo que sería, en efecto, en ese instante, la Unión Soviética. Sin embargo, como vemos, años más tarde, efectivamente se evidencia este fraccionamiento, estas repúblicas independientes emergen y después, años más tarde, se consolidan y muchas de ellas solicitan, su membresía solicita admisión, no solamente a la Unión Europea, sino también a la OTAN. La OTAN, de tener nada más un poco más de una docena de miembros en 1991 para el año 2015, 2014, 2015, ya llega a tener más de 25. En la actualidad, la OTAN tiene 30 miembros y cabe destacar que todos los miembros adicionales, después, los miembros plenos, después de la caída de la Unión Soviética, han sido estados que eran antes del área de influencia de la Unión Soviética, ¿sí? Es decir, que eran antes que son de Europa Oriental. Y esto ha sido percibido por Rusia como una amenaza, porque, insisto, la OTAN nace y su razón de ser es en una relación antagónica con la Unión Soviética, cuya herencia actualmente, pues, la lleva Rusia. Y, por tanto, Rusia se considera como el opositor a la OTAN. Y la expansión de la OTAN, por tanto, es percibida por Rusia como una amenaza existencial hacia ella. Correcto. Por eso, y con esto termino este romer, por eso, todos los países vecinos de Ucrania, salvo Bielorrusia, son miembros de la OTAN. Los únicos dos países vecinos, los únicos dos países vecinos de Europa Continental, de Rusia, que no son miembros de la OTAN, son Bielorrusia y Ucrania. Al norte, Finlandia, pero, digamos, en Europa Continental, no en la Escandinavia, no en la península de los candidatos, sino en la Europa Continental, son Rusia y Ucrania. Una membresía de Ucrania en la OTAN, pues, sería, dejaría muy vulnerable a Rusia en términos de seguridad, como ella misma se percibe así. Claro. Avancemos también. Hay el peligro, y voy a ir cerrando, hay el peligro de una Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que se especula, es lo que se menciona. Porque, por ejemplo, ayer, Biden dice, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden dice, cierra el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas. El presidente de Estados Unidos reveló este martes su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como lo han hecho también la Unión Europea y Canadá. Biden también prometió este martes, escuche bien, que hará pagar un precio por la invasión de Ucrania a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que conseguirá salvar la democracia de los retos que enfrenta dentro y fuera de los Estados Unidos. Se avecina una Tercera Guerra Mundial, el doctor Pablo Garcés. Al momento, es en realidad muy improbable una Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál sería el detonante? ¿Cuál sería la señal que nos indique? Que esta siquiera es una posibilidad, es que participen las potencias, en este caso, pues que participe Estados Unidos. Y la única forma en la que podría participar Estados Unidos es si es que un Estado miembro de la OTAN fuera atacado por un Estado no miembro, en este caso sería Rusia, ¿no es cierto? De tal manera que se puede invocar el artículo 5 de la OTAN, que establece el principio de seguridad colectiva, en donde un ataque hacia un miembro de la OTAN es percibido por los miembros como un ataque contra todos los miembros, obligando a todos a retaliar, a contraatacar. Entonces, mientras los miembros de la OTAN no se encuentren involucrados y no sean atacados por Rusia, difícilmente podríamos hablar de la intervención de Estados Unidos como la potencia militar antagónica a Rusia, y por tanto podríamos hablar difícilmente de una tercera guerra. Esperemos que eso nos llegue a pasar, estimado Pablo Garcés. La última inquietud, algunos ecuatorianos han salido ya de Ucrania, fundamentalmente son jóvenes estudiantes, pero más de 500 han salido ya, y que estarían por abordar el avión humanitario, el vuelo humanitario hacia el Ecuador, pero otros quieren quedarse, quieren quedarse. ¿Cómo ve esa situación, las sesiones también de Cancillería, doctor Pablo Garcés? Bueno, creo que es importante reconocer el esfuerzo enorme y la reacción oportuna que ha realizado la Cancillería del Ecuador para tomar contacto con los ecuatorianos y las ecuatorianas en Ucrania, y poder darles las facilidades para un salvo y pronto retorno. Evidentemente, estas facilidades y estas gestiones siempre están supeditadas a la voluntad de los ciudadanos ecuatorianos en el extranjero, y serán ellos quienes decidan, pues, en virtud de su situación, qué es lo que más conveniente les resulta. Muchos de ellos evidentemente querrán regresar lo más pronto posible al Ecuador y con todas las garantías del caso. Habrá otros que, por su propia situación, recordemos, pues, hacer... Muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran en el extranjero, pues, han realizado esfuerzos también enormes para poder estar allá, para poder perseguir un proyecto muchas veces académico, y por tanto, estarán muy... también estarán dispuestas y dispuestos a... con un poco de esperanza, ¿no?, de... con la ilusión de que esto, pues, termine lo más pronto posible y no sea necesario regresar al Ecuador, sino que puedan simplemente temporalmente estar en otro país vecino para poder tomar sus actividades lo más pronto posible. Desde luego, esto es entendible, es comprensible por parte de todos, y evidentemente también muchas y muchos de nosotros compartimos eso. Ojalá esta situación pase lo antes posible para poder retomar las actividades. Desde luego, en Ucrania, para los y las ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran allá, que puedan también regresar lo antes posible. Ojalá, ojalá todas y todos los y las ecuatorianas que tienen la intención de regresar puedan hacerlo lo más pronto acá, y quienes no tengan esa voluntad, pues, puedan retomar sus actividades igualmente allá. Gracias a una apaciguación de los... un apaciguamiento de los... de la situación allá y una resolución pronta a este conflicto. Claro, la cacería ha aclarado que no tramita visas porque están solicitando que se les ayude a los chicos que quieren quedarse allá a tramitar la visa Siengen para quedarse en alguno de los países, la visa de turista, pero la cacería ha dicho que no gestiona ese tipo de documentos y que aparentemente habría personas que estarían... no sé cómo decirte... estarían cobrando, estarían algo así haciendo gestiones para que... para que se queden allí ofreciéndoles el oro y el moro a que los chicos se queden por allá. ¿Cómo ve usted ese tema, estimado Pablo? Siempre hay alguien que se aprovecha de las circunstancias, ¿no? Es lamentable esta situación. Recordemos que efectivamente la cacería ecuatoriana no tramita ese tipo de visas. Son los países miembros del sistema Siengen de la Unión Europea quienes tienen la potestad, la facultad absoluta de realizar estas gestiones. Sin embargo, nosotros también sabemos que se han establecido pasaportes especiales, salvoconductos, que permiten a los ecuatorianos y ecuatorianas en Ucrania poder ir al país más cercano, en este caso el país vecino de Polonia, y poder ingresar en ausencia de una visa temporalmente para poder realizar las gestiones pertinentes de retorno, de ser el caso, en este país. El resto, desde luego, el resto de países y permanencias distintas, de turismo, etcétera, pues ya caben nuevamente dentro de la facultad que tienen los países miembros de la Unión Europea. Es lamentable, desde luego, que de pronto estas situaciones en donde las personas, quizás por la emergencia o incluso en muchos casos la desesperación del escenario, pues recorren a decisiones a veces muy apresuradas, pues es lamentable que haya otras personas que busquen aprovechar de esta situación, pero creo que el mejor camino para evitar caer en manos de estos individuos es informarse de fuentes oficiales. Si es que las y los ecuatorianos tienen dudas, entiendo que la Cancillería Ecuatoriana ha puesto a disposición de todos los interesados canales tanto telefónicos como electrónicos a través de Internet para que puedan tener información de primera mano y entiendo yo que están trabajando virtualmente 24-7 para poder atender las consultas de las personas interesadas y poder hacer llegar información oportuna y oficial de tal manera que se puedan evitar este tipo de situaciones también. Correcto. Queremos agradecer al doctor Pablo Garcés, docente y investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales sobre este análisis que se ha realizado con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esperemos que bajen las tensiones, que se pueda solucionar lo antes posible y evitar que usted no quiera una tercera guerra mundial. Muchísimas gracias, doctor Garcés. Un gusto saludarle. Gracias también, Romel. Un saludo a su estimada audiencia. Que tengan un buen día. Gracias.